Hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias en México sean bienvenidos a un vídeo más de este también su canal en este vídeo vamos a hablar sobre los trabajos en Canadá sin experiencia así que te invito a que prestes mucha atención y te quedes hasta el final del vídeo para que no te quedes con alguna duda te comento que estamos en la página web oficial del canal convocatoriasmexico.com donde puedes encontrar información de distintos programas información de becas de todos los niveles educativos información de empleos con todos sus requerimientos a detalle información de admisiones entre otras convocatorias más que puedes encontrar dentro de la página oficial del canal convocatorias México miren aquí entonces vamos a iniciar con lo siguiente encontrar trabajo en Canadá sin experiencia es una experiencia que puedes compararse con la de otros emigrantes que al llegar nuevos a un país son rechazados por no tener la formación básica que se requiere para optar por cargos reconocidos en las ferias de trabajo si bien es cierto que para optar por un empleo reconocido y bien remunerado en Canadá requiere de experiencia y un título lo cierto es que obtener trabajo en Canadá sin experiencia no es ni difícil ni imposible aquí te brindo algunos consejos para conseguir trabajo en Canadá sin experiencia toma en cuenta que cuando hablamos de experiencia nos referimos a cargos y empleos que requieren de una formación y reparación previa para poder ejercer como lo son médicos ingenieros abogados entre otros partiendo de ese dato si tu situación resulta en que no posees una formación académica que te especialice de igual forma puedes optar por ofertas laborales que no te limitarán por no tener una experiencia previa saber hablar inglés es prácticamente el único requisito que posiblemente te limitará en casi todas las opciones aun cuando no se pida experiencia es por ello que deberás prepararte en este idioma actualmente no existen visas de estudiantes para personas que quieran ingresar a territorio canadiense para estudiar idiomas como inglés o francés por ejemplo sin embargo esto no te prohíbe solicitar a la working holiday que es un visado temporal con el cual podrás estar en Canadá por el tiempo que establece el estado la ventaja del working holiday es que podrás optar por empleos sencillos que son considerablemente remunerados qué ventaja te ofrece este documento si no sabes hablar inglés o francés pues que al obtener un trabajo de tiempo parcial podrás inscribirte en un curso de temas e irte preparando además con la working holiday vigente y estando en un empleo temporal podrás adelantar el trámite de solicitud de permiso de empleo así cuando está venza habrás avanzado en tu domicilio del inglés y podrás optar por una oportunidad laboral mejor otro consejo que debes tomar en cuenta para encontrar trabajo en canadá sin experiencia es un cambio de mentalidad respecto a las ofertas disponibles según tu situación la vergüenza no te ayudará a conseguir empleo y con el tiempo tu situación podría volverse un riesgo por lo tanto haz a un lado la pena y anímate a preguntar por ofertas laborales que no requieran experiencia trabajos en canadá que puedas obtener sin experiencia una de las fuentes de trabajo más comunes y con altas probabilidades de encontrar si no tienes experiencia laboral es la de mesero sea un club o un restaurante la ventaja que te deja este tipo de empleo en sus jornadas son parciales por lo que podrás aprovechar el tiempo fuera para conseguir otros empleos y aprender el idioma de la localidad donde se te encuentras o a la que piensas mudarte un ejemplo del perfil de un mesero en canadá es el siguiente capacidad para comunicarse de forma efectiva con los clientes de local tener buena presencia tener buenos modales capacidad para trabajar bajo presión capacidad para estar de pie durante varias horas y como verás ninguno de estos requisitos amerita un título o certificado otra oferta de trabajo en canadá sin experiencia es en el área de la construcción en este caso la única limitante puede ser la edad ya que por lo general requiere que los solicitantes tengan entre 18 a 35 años así como una buena condición física tomando en cuenta que la construcción es una de las áreas del sector laboral que abunda en demandas las posibilidades de que encuentres empleo en este nicho son bastante amplias por otro lado los empleos de construcción por lo general son muy bien remunerados debido a la gran cantidad de actividad física y tareas de fuerza y riesgo que realizan los trabajadores la ventaja de poner la lupa sobre los empleos de construcción es que no se limita a una ciudad solamente en este sector está ampliamente distribuido por todo el territorio nacional por lo que podrás optar por un trabajo en canadá sin experiencia que te permita comenzar en el mercado laboral equilibrará la balanza financiera otra oferta de empleo en la que muchas veces no requieren experiencia es la atención al cliente en diversos establecimientos para ello sólo deberás estar atento con el entrenamiento que garantiza cada empresa así podrás iniciar tu vida laboral en poco tiempo y contando con las herramientas necesarias para realizarla bien cada tarea obtener un trabajo en canadá sin experiencia es una tarea que requerirá más de tu disposición interacción y estado de ánimo la oportunidad laboral que buscas estará más cerca si te planificas y pones en orden lo que tienes y lo que te falta de esta forma sabrás descartar las ofertas que no se ajusten a tu situación aquí amigos miren también pueden encontrar esta información hay más información sobre empleos relacionados en canadá aquí tenemos la información de trabajar en canadá por seis meses trabajos en canadá el universal trabajos en canadá el código noc 84 32 trabajos en canadá para desarrollo de java java y mucho más así que te voy a estar compartiendo una lista de reproducción al finalizar en el vídeo para que le eches un vistazo y todavía hay más contenido que compartirte referente a estos trabajos en canadá que varían empleos para mujeres trabajo para trabajos nocturnos empleos para ingenieros empleos para trabajar en el campo empleos para agricultores y mucho más esto es convocatorias méxico y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto